En las aguas de Ibirico, el alcalde Leonardo Hernández presentó informe de gestión de los primeros 100 días. La Casa de la Juventud la encontramos en este estado también bastante deteriorada. La Villa Deportiva, la Cancha, en la Villa Olímpica hay una piscina que está como criadero de mosquitos y de sapos. Y la antigua alcaldía también la encontramos en ese estado, como ustedes lo están observando. Y ustedes lo observan como comunidad. Mire, antes de que siga, yo sí quiero decirle a todos ustedes, esto simplemente es falta de sentido de pertenencia. Eso se puede arreglar con poco. Eso es solamente con mantenimiento para evitar de que lleguen a este estado deplorable. Pero ahí es a donde está nuestro gran sentido de pertenencia y de convivencia. Y que lo que nosotros queremos es recuperar cada una de estas infraestructuras, porque lo merece por dignidad este pueblo. Yo sí quiero, Robert, darle un parte de tranquilidad a muchas personas. Porque quizás aquí hay personas que son beneficiarias en el tema de viviendas en sitio propio. Y nosotros no hemos venido a ser talanquera para que se cumpla. Si hay algo que nosotros tenemos como filosofía en la administración de los buenos tiempos, es que queremos darle terminación exitosa a cada una de las obras, más bien a cada uno de los chicharrones que nos dejó la administración anterior. Y para eso nosotros hemos venido trabajando con mucha responsabilidad. Yo sí quiero que ustedes sepan algo. Y es que a pesar de que encontramos proyectos que estaban a punto de convertirse en elefantes blancos, los hemos ido levantando poco a poco. Como es el tema de las viviendas rurales, que entre otras cosas ya pudimos darle tránsito y entregar algunas viviendas. Entregamos 19 rurales, entregamos 27 viviendas en sitio propio. Y eso es a lo que nosotros llamamos responsabilidad, cobertura, y que no estamos pensando aquí o mirando con retrovisor. Estamos mirando a quién va dirigida cada una de esas viviendas. Y es a darle dignidad a esos hogares que hoy estaban esperando con ansias una vivienda.